Chucho, acabamos de ver una imagen que creo que hay que sacarle provecho. ¿Cuál es? Michelle Soifer parece que está poniendo condiciones para saltar. ¿De qué? Sí. ¿Cuáles son las condiciones? Mira, 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 ¿qué es esto que está haciendo con la manito? ¿Le está pidiendo el anillo? Le está pidiendo el anillo a Eric Sabater. No, o sea, si no le pide matrimonio no se tira. Exacto. Señor Eric Sabater, la tiene bastante complicada, Eric, porque Michelle Soifer le acaba de decir, ok, yo me salto al vacío, pero usted tiene que colocarme una piedra, un rocón en el dedo y recién ahí yo me tiro. Bueno, acá hay ladrillos todavía en la construcción del costado. Mi amor. Mira, escucha la música, escucha. La marcha anunciada. Yo sé que eso es bien difícil para ti porque le tienes mucho miedo, sé que va en contra de tu persona, pero yo creo que esa es la prueba de amor que quisiera que me demostrara la noche, el día de hoy, o sea, la noche de hoy. Y nada, quiero, bueno, si quieres un anillo, te tendré tu anillo. Pero tírate, por favor. A ver, a ver si lo entendí. Este, Michelle, mira, dale cinco con el bombero. Michelle, ha dicho que si quieres tu anillo, te dará tu anillo. ¿Cuántos kilates, Michelle? ¿Cuántos kilates? Ah, un ej, un ej. Eso va a depender que salte. Sí, bueno, Eric, todo depende del salto de Michelle Soifer. Si quieres comprarle el anillo, pensé que Eric va a tener que vender los clavos que tiene en el brazo, que son de titanio. O darle un perno de los tantos clavos que tiene ahí. Va a tener que doblar el perno para poder hacerle un anillo. Michelle Soifer, vamos, eres el brazo. Hoy más que nunca, porque recordemos que se lo rompió Eric Sabater. Es el brazo de la Nación del Fuego. Qué ironía, ¿no? Y ahora sí. Vamos. Michelle Soifer. A la cuenta. Vamos. Ahora con... Cabello negro color a sabache.